Música Es hermoso Y aún así ponele Gente, todo Otro lugar paradisíaco de la esperanza es la comunidad de Chiligatoro Que es la primera aldea turística declarada en Honduras Por todas las actividades que se pueden hacer en la comunidad Es un lugar precioso La historia de la formación de la laguna Y su nombre, Chiligatoro Tienen un origen particular Cuenta la tradición que muchos años atrás La laguna no existía Era solo un río al que venían las mujeres embarazadas Y con sus hijos a lavarropa Pero que estaba embrujada porque los niños desaparecían Y las mujeres perdían sus hijos Todo se debía a un toro enorme que salía a medianoche Y asustaba a la gente Fue por ello que contrataron a un chamán o brujo Quien hizo un remedio con chile y otras especies Pelos de gato y cacho de toro Buscó un chilillo y lo llenó con el remedio Esa noche el chamán esperó al toro de la medianoche Y lo espantó con el chilillo Y desde ese momento no lo volvieron a ver Y de ahí viene el nombre Chiligatoro En la laguna de Chiligatoro se pueden realizar muchas actividades Se pueden rentar lanchas para paseo, pesca artesanal y nado De igual forma en los alrededores podrán encontrar muchos viveros para comprar claveles o rosas Entrar a la laguna de Chiligatoro no tiene ningún costo La renta de lancha para paseo por 3 personas tiene un costo de 50 lempiras Para practicar pesca deportiva deben llevar sus instrumentos Y solo se cobra el pescado dependiendo de su tamaño Las enchiladas tienen un costo de 10 lempiras Y el plato de sopa de gallina india 50 Recomendación para este viaje y para otros por venir Traiganse burros, zapatos altos, zapatos erros que no se pueden deslizar O inclusive en la esperanza en el mercado pueden comprar botas de hule que cuestan 100 lempiras Y calcetines Y calcetines Calcetines Grandes calcetines allí Mucho gusto ¿Qué tal está? Buenos días Mi nombre es Serafina Martínez Serafina Martínez Mucho gusto Serafina ¿Cómo estás? Ahorita van a empezar a hacer la sopa Si ahorita ¿Qué tal? ¿Soka suena? ¿Soka suena? ¿De gallina india? ¡Qué rico! ¿Qué lleva la sopa de gallina india aparte de gallina? Lleva verduras, lleva yuca, lleva papa Lleva pichillanes, zapatos Es que no hay como el toque del fogón que le da la comida, no se que tiene pero es algo que le debe ser rico, especial. ¿Enchiladas? ¿Qué tal están? ¿Qué tal están?